Para apoyar y atender financieramente las necesidades de micro, pequeños y medianos empresarios nicaragüenses, el Banco Centroamericano de Integración Económica y Banco Lafice Bancentro firmaron una renovación por 24 meses de una línea de crédito global por 84.2 millones de dólares. Con esta operación, además, se prevé seguir apoyando a diversos sectores económicos de gran importancia para el crecimiento económico y que resulte en la generación de nuevos empleos y reducción de la pobreza en Nicaragua. La formalización de esta línea de crédito fue realizado por el oficial jefe país del BESI en Nicaragua, Carlos de Castilla. El gerente general del Banco Lafice Bancentro en Nicaragua, Alejandro Alfonso Ramírez, y contó con el apoyo de otros funcionarios de ambas instituciones. Desde el año 1995, el Banco Lafice Bancentro, mediante la intermediación financiera, canaliza fondos del BESI en apoyo a diversos sectores económicos del país. Para Noticias 12, Luisa Centeno.